Por ejemplo, si tengo tres propiedades que se vendieron en 400 mil dólares alrededor de la propiedad que yo estoy comprando, eso quiere decir que yo puedo vender mi propiedad en 400 mil dólares porque voy a hacer lo mismo o mejor que estas propiedades que ya se vendieron. ¿Cómo determinamos el valor o la valorización de una propiedad de inversión? ¿Cómo están? Les saluda Osvaldo Galarza. Estamos aquí en la cancha de Bienes Raíces. En este video vamos a estar aprendiendo, vamos a estar conversando de cómo nosotros como inversionistas determinamos la valorización de una propiedad de inversión. Cuando nosotros queremos comprar una propiedad, ¿cómo sabemos que el precio que estamos pagando es un precio justo? Es un precio que va a hacer sentido para nosotros como inversionistas. Recuerden que la mayor cantidad de errores se cometen cuando estamos comprando la propiedad. Si la compramos mal, si pagamos mucho, ya empezamos con problemas. Y para evitar estos problemas desde el principio, necesitamos saber cómo hacemos estos análisis, determinar la valorización real de la propiedad que vamos a comprar. De la misma manera, esta misma propiedad necesitamos analizar y saber en cuánto la podemos vender cuando la propiedad esté lista o necesitamos saber en cuánto el banco nos va a valorar para hacernos un refinanciamiento en caso de que estemos aplicando el método CAR o haciendo una inversión a largo plazo. Así es que mucha atención que esta información puede determinar entre que te vaya bien y te vaya mal en un gato. Mucha atención. Tan importante es para nosotros como inversionistas tener el conocimiento de poder hacer este tipo de diligencias para determinar el precio de una propiedad sumamente importante, señores. Porque si nosotros no podemos hacer esta diligencia de una manera adecuada, vamos a cometer errores, vamos a pagar mucho. Por ejemplo, si nosotros tenemos una propiedad y decimos vamos a comprar esta propiedad y la vamos a vender en 300 mil una vez que esté lista y cuando la podemos en el mercado resulta que solamente la podemos vender por 230 mil dólares, 250 mil dólares porque no hicimos nuestra diligencia de la manera correcta, esto significa pérdidas. ¿Qué pasa si compramos una propiedad para inversión a largo plazo y decimos cuando la propiedad esté lista de acuerdo a mis números, de acuerdo a mi diligencia, esta propiedad va a ser valorada por el banco por 150 mil dólares, el banco me va a dar el 75% de estos 150 mil dólares y eso va a cubrir mi inversión inicial de compra y renovación. Pero ¿qué pasa? Que cuando el banco envía su tasador, la valorización es solamente de 120. Todos los números ya no funcionan de la manera que tú pensabas que iba a funcionar. Así es que saber cómo nosotros hacer esta diligencia para determinar la valorización de una propiedad es clave para invertir en bienes raíces. Ok, vamos a hablar de las maneras de cómo nosotros podemos hacer este tipo de diligencias para nosotros encontrar el valor o la valorización de una propiedad de inversión. Obviamente, lo que yo aconsejo, lo que yo he puesto en práctica es aprender por mí mismo. Yo quiero tener la habilidad de poder hacer esas diligencias. Y te digo por qué. Es muy importante. Cuando alguien me envía una propiedad de inversión, yo quiero tener esa habilidad de hacer ese análisis lo más pronto posible. Puedo analizar una propiedad en una o dos horas y envío la oferta. Cuando yo dependo de terceros, puedo demorar un día, dos días, a lo mejor que estas terceras personas se comuniquen conmigo. Hasta eso, esta propiedad ya puede estar bajo contrato. Entonces, es muy, muy importante aprender nosotros a hacer este tipo de análisis. Ahora, obviamente, al principio, cuando todavía no tenemos la seguridad, la certeza de cómo hacer estos análisis, podemos basarnos en el conocimiento de otros. Podemos apalancarnos en el conocimiento de otros. Por ejemplo, un agente de bienes raíces. Le llamo, le digo, mira, tengo esta propiedad. Y cuando la propiedad esté lista, quiero que tú me hagas la venta. Quiero que tú me la vendas. Entonces, necesito saber en cuánto tú me puedes vender esa propiedad. Ya estás poniendo a trabajar a un agente de bienes raíces que tiene un interés, obviamente, porque él va a vender la propiedad y va a tener su comisión. Entonces, ellos hacen los análisis y te dicen, OK, Osvaldo, esta propiedad la puedo vender en 300 mil dólares. Te estás basando en el conocimiento de otras personas. Puedes pagar a un tasador. Esto te puede costar 300, 400 dólares. Pero es otra manera de cómo tú puedes hacerlo. También puedes apalancarte del conocimiento de otros inversionistas que están en tu área. Por eso es sumamente importante pertenecer a una comunidad. Porque en las comunidades de inversionistas hay personas que están invirtiendo en tu área. Y ellos te pueden ayudar, te pueden dar una opinión. Y si tienes que pagar unos 200, 300 dólares al principio, págalos. Pero siempre aprende. Aprende cómo tú puedes hacer estas diligencias tú mismo para que así agilices y puedas ser un inversionista exitoso. OK, ¿cómo nosotros como inversionistas, cómo yo como inversionista hago mi diligencia para determinar la valorización o el precio de una propiedad? OK, enfoquémonos en Fix & Flip. Fix & Flip es cuando nosotros compramos una propiedad para hacerle arreglos, para hacerle mejoras y venderlas por una ganancia. Pero ¿cómo yo determino, cómo hago mi diligencia para saber en cuánto voy a poder vender esta propiedad una vez que ya esté terminada? Primeramente, locación. Quiero saber en dónde la propiedad está localizada. Es una locación buena. Es una locación en donde las propiedades se están vendiendo rápido, etcétera, etcétera. Segundo, composición. Quiero mirar la propiedad. Quiero saber cuántos pies cuadrados tiene, cuántos baños, cuántos dormitorios tiene el beisban terminado. Ahora, muy importante, ¿cuál es el potencial de esta propiedad? ¿Qué es lo que yo puedo hacer en esta propiedad? Cuatro baños, cuatro dormitorios, el beisban terminado, garage, decks, etcétera, etcétera. Una vez que tengo esa información, una vez que tengo esa foto clara en mi mente de cómo mi propiedad va a estar cuando esté terminada, busco propiedades similares a esta propiedad cuando ya va a estar terminada, que se hayan vendido en los últimos tres a seis meses y veo en cuánto se vendieron. Por ejemplo, si tengo tres propiedades que se vendieron en 400 mil dólares alrededor de la propiedad que yo estoy comprando, eso quiere decir que yo puedo vender mi propiedad en 400 mil dólares porque voy a hacer lo mismo o mejor que estas propiedades que ya se vendieron. Así es que, muy importante, comparables. ¿Cómo puedes buscar comparables? Hay algunas maneras, hay muchas plataformas que te ofrecen servicios gratis como Zillow, donde tú puedes entrar y buscar comparables, propiedades que se han vendido en los últimos tres a seis meses en las áreas donde tú estás queriendo comprar. Obviamente hay plataformas que tú puedes pagar, puedes también apalancarte de los agentes que utilizan el MLS. Entonces, hay muchas maneras, pero necesitamos aprender a buscar nuestros propios comparables y hacer nuestras propias diligencias. Ok, ahora, ¿cómo hacemos nuestras diligencias cuando estamos invirtiendo a largo plazo? Muy similar. Obviamente, cuando hacemos fix and flip, vamos a vender la propiedad y vamos a hacer una ganancia. Cuando invertimos a largo plazo, la diferencia es que no vendemos la propiedad, la mantenemos como una inversión a largo plazo. Usualmente estamos enfocados en el cash flow, pero eso no quiere decir que no necesitemos determinar la valorización de una propiedad. Y ahora te digo por qué, porque cuando nosotros compramos una propiedad, queremos hacerle mejoras y obviamente queremos subirle la valorización. Pero antes de nosotros comprar la propiedad para que los números hagan sentido, para nosotros poner una oferta, necesitamos saber en cuánto va a estar valorada esta propiedad después de los arreglos. De la misma manera, locación, composición y algo muy importante, en cuánto vamos a rentar esta propiedad. Esa es la diferencia. Ahora nosotros necesitamos saber en cuánto vamos a rentar la propiedad, porque queremos saber cuánto cash flow nos va a dejar esta propiedad todos los meses. Y el banco también quiere saber cuánto cash flow te va a dejar esta propiedad todos los meses. Porque si tú tienes que pagar un mortgage, una deuda al banco de mil dólares todos los meses, y tú rentas la casa en 800 dólares, obviamente el banco va a ver eso como un riesgo. No es una buena inversión y no te van a dar el préstamo. Muy importante tener la valorización de la propiedad, porque eso determina cuánto el banco te va a prestar una vez que hagas el refinanciamiento. Por ejemplo, si la propiedad que tú tienes, el banco la valoriza en 100 mil dólares, eso quiere decir que el banco te va a dar 75 mil dólares en el refinanciamiento. Entonces, si tú compraste la propiedad en 50 mil dólares, le pusiste 25 mil dólares de reparaciones, esto quiere decir que cuando hagas el refinanciamiento, vas a recuperar todo el capital de tu inversión. Así es que muy importante estar consciente de cómo ustedes hacen las diligencias dependiendo la estrategia de inversión que estén utilizando. Evitemos cometer estos errores cuando estamos analizando, haciendo diligencias para encontrar la valorización de una propiedad. Es muy importante conocer y estar conscientes del mercado donde nosotros estamos invirtiendo, tenemos la intención de invertir. Y te digo por qué. Yo vivo en Baltimore, Baltimore, el condado de Baltimore, y la ciudad de Baltimore está de aquí a unos 10, 15 minutos, depende de qué parte de la ciudad vayas. Y en la ciudad de Baltimore es muy difícil hacer este tipo de diligencias. ¿Por qué? Porque hay bloques, por ejemplo, donde las casas se están vendiendo en 200 mil y tú caminas unos dos o tres bloques y las propiedades se venden en 400, 500 mil dólares. ¿Cuál es el riesgo aquí de las personas que no saben o no tienen conocimiento de este tipo de mercados? Es que pueden mirar la propiedad y asumir que esta propiedad, porque está a menos de medio milla, le pueden vender igual en 400, 500 mil dólares. ¿Cómo se evita esto? Conociendo tu mercado, sabiendo cómo funciona este tipo de mercado. En este mercado, cuando alguien me envía una propiedad, yo quiero ir, caminar y saber exactamente dónde está. Yo sé que esto no se puede generalizar en todas partes de Estados Unidos, pero hay ciudades como la ciudad de Baltimore, en donde tú tienes que tener mucho, mucho cuidado cuando haces este tipo de diligencias. Es decir, esta diligencia de decir que puedes tomar comparables de media milla o una milla alrededor de tu casa donde tú vas a invertir, no aplica en estos casos. ¿Cómo nosotros evitamos este tipo de errores? Estudiando el mercado, conociendo el mercado, antes de nosotros invertir en ese mercado. Aquí te comparto un tip súper importante que yo personalmente lo he venido utilizando todo este tiempo como inversionista de bienes raíces. Primero, cuando estamos haciendo fix and flip y estamos vendiendo nuestra propiedad, la ponemos en el mercado, tenemos una oferta, aceptamos la oferta, la propiedad se va abajo con rato. El prestamista de este comprador tiene que hacer un tasamiento. Cuando envían al tasador a la propiedad, yo quiero que mi agente de bienes raíces esté allí presente. Si tu agente de bienes raíces es un agente experimentado, ya sabe cómo funciona el negocio, sin que tú le digas, él va a estar allí. ¿Por qué es importante esto? Porque yo quiero que el tasador sepa que nosotros sabemos cómo funciona el negocio, que nosotros sabemos cómo sacar los comparables, que nosotros ya hemos hecho nuestra diligencia. Muy importante que tu agente esté presente cuando el tasador del banco esté haciendo el tasamiento. Ahora, cuando estamos hablando de propiedades de inversión a largo plazo, propiedades para la renta, el banco envía al tasador. No la vamos a vender, pero el banco quiere saber cuánto se valoriza la propiedad, en cuánto se valoriza la propiedad, perdón, para hacernos el refinanciamiento basados en ese precio. Yo quiero estar presente allí en este caso, porque aquí no tenemos un agente envuelto, pero yo quiero estar allí, porque yo tengo la llave de la propiedad y yo soy el dueño de la propiedad. Entonces le digo, señor tasador, ¿cómo está? Camino con él, converso con él. Al final le digo, señor tasador, yo tengo unos comparables aquí que he hecho mis análisis. Si usted gusta, yo se los facilito. Usualmente lo toman. El mensaje acá es para el tasador, que él sepa que yo estoy consciente, que yo tengo el conocimiento de qué es lo que yo estoy haciendo, porque al final del día somos humanos y los tasadores pueden cometer errores. Han cometido errores. Tengo experiencia de tasadores que han cometido errores. Así es que es muy importante. Un tip que me ha ayudado muchísimo como inversionista de bienes raíces. Bueno, espero que esta información que estamos compartiendo aquí te sirva de mucho en tu carrera como inversionista de bienes raíces. Esta información que nosotros compartimos, es información que nosotros la ponemos en práctica todo el tiempo. Yo personalmente vengo invirtiendo 13 años en el mundo de bienes raíces. Aprendí esta información y la vengo poniendo en práctica. Obviamente hemos ido evolucionando, pero todo lo que nosotros ponemos en práctica lo estamos dando para que ustedes, para las personas que están interesadas en aprender a invertir en bienes raíces, puedan hacer lo mismo, poner en práctica lo que nosotros ya hemos hecho y tengan los mismos resultados. O mejor, si te gustó esta información, no olvides darnos un like, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, y obviamente no olvides ser parte de esta gran plataforma enlacancha.us, donde nuestra comunidad de inversionistas es una gran comunidad que estamos trabajando en buena fe. Hasta el próximo video.